Hola, buenos días. Hoy no podré estar presente en la clase, por eso les dejo este video. Les quería comentar que el 13 de junio a las 8 horas en Aula C será el recuperatorio y en el caso de carreras semipresenciales, por mí. Pueden venir el recuperatorio quienes no hayan aprobado el parcial y también quienes se hayan aceptado por cualquier razón. Las personas que no tengan carreras en el recuperatorio, ese día no habrá clases. Las clases sincrónicas de junio serán solo los jueves, o sea, el 8, el 15, el 22 y el 29. Y esto se debe a distintas razones. Por un lado, hoy no podemos tener la clase presencial, o sea, sincrónica. Acá el 13 justo tomamos el final, el recuperatorio, perdón. El 20 es feriado y el 27 tomamos los exámenes finales, ¿sí? Entonces, por este cuatrimestre, la última clase será el 29 de julio. Bien, la corrección del parcial presencial. Bueno, teníamos la primera parte, que era el vocabulario, ¿sí? Esto es muy importante para que ustedes vayan afianzándose en el vocabulario. Tienen que incorporar vocabulario para poder leer de manera más fluida, ¿sí? Bueno, en, cuando es sufijo o prefijo, se convierte en verbo. Broad es amplio, broaden sería ampliar. Between es una preposición. Formal, la terminación al de adjetivo. Prevents, esa S, podríamos haberle puesto también una barrita. Es de verbo, tercera persona del singular. Their es su, el caso posesivo de ellos o ellas. Es un determinante. Risk, acá figura como sustantivo. Poverty es sustantivo. La terminación y puede ser de adjetivo o sustantivo. Those es un determinante. Deficiencies termina el plural del sustantivo. Es, substantially, por al sería adjetivo, pero al tener li, se convierte en adverbio. Requirements, la terminación meant es de sustantivo y está en plural. Tal, también es sustantivo, por eso también es sustantivo. Profoundly, la terminación li es de adverbio. Question, acá está como sustantivo. Should, es el verbo modal que se traduce debería. Y learning, en este caso, está como sustantivo. Bien, teníamos la primera frase y preguntas sobre las palabras approaches y use, que pueden ser verbos o sustantivos. ¿Cómo funcionan acá? Si nos fijamos en la frase, approaches es el sustantivo núcleo del primer bloque. Enfoques o perspectivas estratégicas. Y use es también el sustantivo núcleo de este bloque, del segundo, y también esto está determinado por el artículo, el uso. Al tener el artículo es un sustantivo y le sigue una preposición. La traducción, enfoques estratégicos sobre el uso de las TIC en la educación en América Latina y el Caribe. La segunda frase, tenemos que ver los sustantivos y los adjetivos. Los sustantivos son justos sustantivos núcleos. Pays, changes y societies. Y los adjetivos tenemos quickening, que en este caso está como adjetivo, y contemporary, que es adjetivo. El ritmo acelerado de los cambios en las sociedades contemporáneas. Esto podría ser acelerado cada vez más rápido, distintas maneras lo podrían haber traducido. En la parte 3, tenemos la separación en bloques con todos sus sustantivos núcleos y la traducción. El vínculo, el eslabón único que articula la integración cultural, la movilidad social y la implementación de la producción. La B, también tenemos acá los núcleos, ¿sí? Queda fuera la preposición in, el verbo face, that más el verbo represent, to broaden, como verbo en infinitivo, of e in, que son preposiciones. Y serían los sistemas de educación, los sistemas educativos en América Latina, aún enfrentan deficiencias estructurales significativas que representan un obstáculo para ampliar la distribución de la calidad de educación en la región. La C, los núcleos, acá me faltó subrayar uno, systems, formation, también es el núcleo, integration y economy. Queda fuera la preposición y el that más el verbo en presente y la otra preposición to. Los sistemas educativos formales con una formación que impide su integración completa a la economía moderna o su plena integración, pueden decirlo de distintas maneras. La D, tenemos los núcleos, serían population, segment y line, y nos quedan afuera el that más el verbo, que pertenece, living, que es ing después del sustantivo, y la preposición below. La población que pertenece al segmento que vive por debajo de la línea de pobreza. Y la E, tenemos criticism, models and contents, son dos núcleos, parts y curricula. Esos serían los sustantivos núcleos. Y tenemos la creciente crítica a los modelos y contenidos de educación, o educativos, que son o que forman parte integral, de, que son parte integral o que forman parte integral, de la currícula actual o vigente, o de los currículos vigentes. Bien. Con respecto al semipresencial, al virtual, teníamos como palabras, there, un determinante posesivo, facilitate, la terminación ate es de verbo, this, que es otro determinante, demostrativo esto o esta, flexible, la terminación ible es de adjetivo, meaning, que figura acá como sustantivo, viene del verbo significar, with, que es una preposición, educational, que bueno, teníamos, tion es sustantivo, al adjetivo, community, que es un sustantivo, et, learner, que es el sustantivo, esa er agregado a un verbo, hace referencia al que realiza o a la cosa que realiza esa acción, learn es aprender, learner sería el aprendiente, el aprendiz, estudiante, ¿sí? Address, que está como verbo abordar, luego tenemos passive, ibe, que es de adjetivo, receivers, otra vez er, y en plural, sustantivo, materializes, hice, es de verbo, y está con la s, porque es tercera persona de singular, un verbo, her, que es un determinante, un posesivo, su, de ella, y every, que también es un determinante, o también pueden ponerlo como adjetivo, no se consideró mal, si lo pusieron como adjetivo. Bien, lo mismo que el caso del adjetivo posesivo. ¿A qué clases de palabras pertenecen practices? ¿Sí? Nosotros lo vemos y pareciera que fuese en plural, ¿sí? O, pero también puede ser la tercera persona del singular como verbo. En este caso está como sustantivo, ¿sí? Porque serían las TICs y las nuevas prácticas de educación. ¿Cuáles son los sustantivos en esta frase? Tenemos student, que es un sustantivo premodificador, interest, que es sustantivo núcleo, needs, que es sustantivo núcleo, sales, es núcleo, skills, es núcleo. Acá hubo varios errores con el apóstrofo con la s. Muchos le pusieron que cada estudiante tiene, ¿sí? No sería el caso. Estamos viendo en estos textos, si ustedes van al texto y ven, acá no estaba, considera que cada estudiante tiene, no, sino que considera, ¿qué cosa? Los intereses, necesidades, gustos y habilidades de cada estudiante, ¿sí? Pero bueno, también se les dieron, se tuvo algunas consideraciones en otras acepciones que hicieron a esta frase. En la parte 3, tenemos acá los núcleos, que dan afuera dos preposiciones, with y to, y serían los cambios pragmáticos con respecto a su marco actual o su entorno actual. En este caso, omití marcar los núcleos, me faltaron en esto, los voy a ir diciendo. Tenemos acá el núcleo paradigma, century, school, development, ¿sí? Queda afuera la preposición for, el verbo requires, where, y is new, verbo más adjetivo. Sería, el nuevo paradigma educativo del siglo XXI, requiere una escuela donde el desarrollo de los procesos sea nuevo. Acá hubo algunos errores porque muchos pusieron procesos del desarrollo, ¿sí? y es desarrollo de los procesos. Bien. En esto, bueno, luego en el PDF voy a marcar los núcleos para que les quede bien señalados. tenemos knowledge, teachers, owners, knowledge otra vez, y process. Acá nos queda afuera una frase más larga, acá también hubo varios errores al marcar. Tenemos, acá tenemos now, un adverbio, is, el verbo con negado, y después tenemos adjetivos y una preposición que le sigue a ese verbo. Eso no tiene un sustantivo núcleo al que estén ligados, por lo tanto, quedan afuera, ¿sí? Entonces sería, el conocimiento ahora no es único y consolidado desde los docentes. Y acá hace una aclaración, dueños del saber o propietarios del saber y del proceso de enseñanza. La D, los núcleos serían work, concept y communities. Bien, acá quedaría afuera también el that más el verbo y la preposición. Un trabajo en equipo que materializa el concepto de comunidades de aprendizaje. Y en la última, los núcleos serían type, community, person, trajectory, path y process. ¿Qué queda afuera? La preposición of, la coma, el verbo, acknowledges, ¿sí? Que sería reconoce, la preposición of, and, y, bueno, esos quedarían afuera. Sería, en este tipo de comunidad, cada persona reconoce la trayectoria de su camino, de su andar, de su paso, y el proceso de aprendizaje. Esto sería la corrección de los parciales, ¿sí? El recuperatorio va a ser muy parecido. Bien, con la parte que vamos a seguir, que les voy a dejar como lectura, es todo lo de ING, que muchas partes de estas ya las vimos, ¿sí? Entonces tenemos que ING puede estar como un sustantivo núcleo, acá tenemos, ¿sí? Capacitación y apoyo, ¿sí? Esto está sacado del cuadernillo. También puede estar como sustantivo núcleo cuando se encuentra al inicio de una frase que va separada del resto, por ejemplo, acá, abordar los desafíos de la digitalización, ¿sí? Se separa de la otra frase nominal. Puede ser abordar o el abordaje, ¿sí? Puede ser infinitivo o sustantivo. También puede ser un sustantivo pero premodificador, como es en este caso, bueno, acá tenemos herramientas y tecnologías digitales dentro de los procesos. ¿Qué procesos? De aprendizaje y de enseñanza, ¿sí? Enseñanza y aprendizaje es ing como sustantivos pero premodificadores. Puede ser también un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, conceptos y prácticas prometedoras, ¿sí? Puede ser un postmodificador, o sea, puede estar modificando el sustantivo pero después del sustantivo. como es en este caso un estudio de la UNESCO y UNEVOC sobre las tendencias que dan forma que diseñan el futuro de la enseñanza de profesional, ¿sí? Bien. Puede estar después del verbo to be y en ese caso forma parte de la frase verbal. Acá tenemos has been que sería has estado ¿sí? Has o ha estado ampliándose, ¿sí? O se ha ido ampliando. En este caso tenemos la brecha digital entre los países que se ha ido ampliando o que o que se ha estado ampliando antes y desde el comienzo de la pandemia. Ahí forma parte del verbo es el verbo principal. Bien. Cuando está después de una preposición generalmente se traduce en infinitivo. En algunos casos también puede ser un sustantivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, menos tiempo para experimentos o integración de la formación o para experimentar e integrar la formación. Cuando la preposición es by, ahí by no se traduce y ahí en el que se lee como ando endo. Por ejemplo, aprender haciendo. Y también puede ser que se presente después de una coma en ese caso como ando endo, ¿sí? Como una cláusula de causa-efecto de consecuencia. Por ejemplo, acá lo vemos y tenemos en todos los países el personal docente de la EFTP ha experimentado cargas más pesadas y costos de capacitación y enseñanza más altos frecuentemente con un apoyo, con un poco apoyo del empleador reduciendo, o sea, de esta manera que es lo que es la consecuencia, reduciendo su motivación a desarrollar su conocimiento, habilidades y competencias para brindar un aprendizaje a distancia mejorado con tecnología de alta calidad. Bien. También puede ser que después del verbo se aparezca ING y se traduce como un verbo en infinitivo. Por ejemplo, incluye usar tal cosa, ¿sí? Incluye el uso o usar tecnología, bien. Bien. Otra manera de ver esto es, por ejemplo, que ING puede ser sustantivo, infinitivo, premodificador, como adjetivo, como adjetivo, posmodificador, que, o terminación anduendo. Como premodificador también puede ser sustantivo, también está incluido en esta clase. Y acá tienen los casos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos al principio de una oración, ¿sí? Entonces, que se separa del resto sería el uso de precauciones estándar como excepción, dice acá, que a veces ese ING hay que fijarse bien. Una de las hipótesis es que sea un sustantivo separado, ¿sí? O un verbo en infinitivo, pero hay que fijarse bien si no es un premodificador, o sea, un adjetivo como es en este caso, que sería la evidencia existente, ¿sí? Cuando la palabra ING está al final del bloque, ahí es un sustantivo núcleo, ¿sí? Capacitación docente. ¿Cómo cuando está en infinitivo? Bueno, cuando está después de una preposición, acá vemos, por ejemplo, para mejorar, cuando está como adjetivo o sustantivo. Tenemos premodificador, tenemos acá alteraciones preexistentes, y acá tenemos, bueno, también puede llegar a ser un sustantivo premodificador, ¿sí? Bien. Cuando está como postmodificador, este es uno de los casos más difíciles, se agrega que, y después se lee el verbo, ¿sí? Entonces, los docentes que reciben información. Y abdoendo puede ser dos casos, cuando está después del verbo to be, como parte de la frase verbal, mientras la docente o el docente está usando el dispositivo, o después de by, ¿sí? Que no se lee by, y se lee, por ejemplo, en este caso, que le decimos la autorreflexión sobre el aprendizaje efectivo, fomentando el uso de tecnologías educativas innovadoras. Y también puede ser después de la coma, ¿sí? Siendo como una consecuencia un efecto. Por ejemplo, acá, que tenemos el desarrollo de habilidades digitales, ocurre en un continuo, ¿sí? y que produce comenzando con la adquisición o iniciando la adquisición de las habilidades digitales y avanzando o progresando hacia la habilidad para aplicar herramientas digitales y servicios de las maneras que mejore la enseñanza y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien. Bien. Les dejo de tarea la actividad 17. Lean detenidamente todo esto de ING, presten atención y tienen una primera tarea que es traducir esta parte, ¿sí? del material de la UNESCO y ver los casos de ING e identificarlos. Y la segunda parte es ubicar estas palabras en este cuadro y también hacer la traducción de estas oraciones. Bueno, esto es todo, espero que hayan comprendido, el jueves repasaremos lo que está acá y también corregiremos la tarea. Que tengan una muy buena jornada. de la tarea de la tarea de la tarea